Después de llevar aproximadamente dos años desde que se notificó el primer caso de COVID-19 en el Ecuador, a la fecha se conoce que el incremento de casos es mínimo. Sin embargo, lo que se ha incrementado son las diferentes enfermedades respiratorias como gripe debido a los cambios climáticos en la provincia de Loja. Sin embargo, no quiero decir que esto sea COVID, porque tenemos al parecer una conjunción con otro tipo de enfermedades gripales que están apareciendo, especialmente con respecto al cambio de tiempo. En el hospital Isidro Ayora se encuentra solo un ciudadano de 50 años en estado de cuidados intensivos por COVID-19, pero su condición es bastante estable. El doctor Osvaldo Aguirre, gerente del hospital Isidro Ayora, menciona que el ciudadano cuenta con las tres dosis de vacunas, razón por la que los síntomas son muy leves. El COVID sigue con nosotros y seguirá con nosotros durante mucho tiempo y considero que durante toda la vida. Habrá periodos de tiempo en el cual el COVID hace un aumento o un incremento de casos, a veces muy poca significación, como parece ser en este momento, o puede hacerse muchísimo, como sucedió en el mes de enero. Bayron Jaramillo, neumólogo broncoscopista, comenta que el rebrote por COVID-19 es pequeño, pero esto se da por la relajación de la ciudadanía, al ya no hacer uso de las medidas de bioseguridad requeridas. En las dos últimas semanas de mayo, más o menos, hemos tenido un incremento más o menos entre el 2, entre el 3 y 5% de casos positivos con prueba positiva de coronavirus que han sido testeados estos pacientes en la consulta. Esto trayendo también a la par que ha habido un rebrote también de enfermedades respiratorias importantes, como conocemos comúnmente como son los virus de las gripes estacionales, que también al quitarse estas medidas de bioseguridad, vuelvo y repito, de la mascarilla, han incrementado también en número el virus de la gripe que comúnmente se conoce. Pues los casos por COVID-19 han disminuido casi en su totalidad, pero esto no es sinónimo para que la ciudadanía baje la guardia. Por ello se recomienda seguir usando los respectivos protocolos de seguridad.